Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, mesas del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, Enero, febrero, marzo abril, mayo, julio, junio. Junio. Primero junio. Enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, junio. Junio yo cómo se dice. Enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio, agosto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, meses del año. Se acabó. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 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 paia. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 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 agosto, septiembre, octubre, noviembre, no. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 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 agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son doce meses del año. Se acabó.